Gracias le damos al Señor, gracias por su gran amor. Gracias Padre porque nos has traído en esta tarde preciosa. Estamos a tu alrededor Señor, bajo una gran expectativa. Señor, tú nos has traído, nos has guardado de todo peligro, de todo mal. Y aquí estamos Señor, contentos, gozosos. Hemos venido para alabarte, adorarte, bendecir tu precioso nombre. Deseamos Señor que tomes el gobierno de cada uno de nosotros. Que nos ayudes en la alabanza, en la adoración. Señor, también deseamos que saques todo lo que está de más en nosotros. Todo lo que estorba, lo que molesta. Llévalo lejos de este lugar Señor y danos libertad para poder entrar en tu presencia. Señor, bendice a tu pueblo que aún viene en camino. Guárdalos del mal, del peligro. Que también ellos entren gozosos Señor por estas puertas y estemos unánimes todos. Bendice a tu alrededor. Bendice a tu pueblo que nos vendrá esta tarde. Tú conoces los motivos Señor, las razones. Nosotros deseamos que ellos sean grandemente bendecidos. Donde quiera que estén, tus gracias los alcances Señor. Tu amor, tu misericordia. Deseamos que bendigas a los diáconos, a los sujeres, a los síndicos, a los músicos, a los cantores, a tu siervo, a nuestro pastor y a todos nosotros. Señor, Señor, en tus manos estamos. En tus manos nos encomendamos deseando hacerlo todo. Señor, sea de hecho de palabra en el dulce y precioso nombre de Jesucristo el Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es Dios. Bendito es su nombre. Señor, prepárame para hacer un santuario. Señor, prepárame para hacer un santuario. Buro y santo, tomado y bien. Con acción de gracia Seré un santuario Viviente Señor prepárate Señor prepárate Para ser un santuario Puro y santo Tomado y fiel Con acción de gracia Seré un santuario Viviente Para ti Haz de mi vida Haz de mi vida Un reflejo de ti Haz de mi vida Un reflejo de ti Que se halló una carta Escrita por tu mano Donde todos puedan ver Viver Viviente Viviente Visiente Y sabene Viver Que tu Vives en mi A ver ir Un reflejo en ti Que sea yo una carta Escrita por tu mano Donde todos puedan ver Y leer y sentir Y saber que tú Vives en ti Hazte mi vida Un reflejo en ti Hazte mi vida Un reflejo en ti Que sea yo una carta Escrita por tu mano Donde todos puedan ver Y leer y sentir Y saber que tú Vives en ti Que sea yo una carta Que sea yo una carta En el principio En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Y ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Y ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Como decir Escrita por tu mano En el principio Para que tu Vives en ti Guadalajca Y ahora se mueran En el principio Son suerte Mar de cristal, por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, Mar de cristal, que nos amaneceré. Qué bonita eres. Calles de oro, Mar de cristal, que nos amaneceré. Qué bonita eres. Calles de oro, Mar de cristal, por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, Mar de cristal, por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, Mar de cristal. Calles de oro, Mar de cristal, que nos amaneceré. Calles de oro, Mar de cristal, que nos amaneceré. Calles de oro, Mar de cristal, que nos amaneceré. Calles de oro, Mar de cristal, que nos amaneceré. Calles de oro, Mar de cristal, que nos amaneceré. Calles de oro, Mar de cristal, que nos amaneceré. Calles de oro, Mar de cristal, que nos amaneceré. Calles de oro, Mar de cristal, que nos amaneceré. Calles de oro, Mar de cristal, que nos amaneceré. Calles de oro, Mar de cristal, que nos amaneceré. Calles de oro, Mar de cristal, que nos amaneceré. ¡Gracias! 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 Venimos creyendo en toda tu Palabra Tu Palabra es la que cambia corazones La que cambia vidas No hay otro que nos pueda cambiar a cada uno de nosotros Solo tu, bondadoso Padre Celestial Que para eso nos has creado Para eso nos has predestinado Para alimentarnos con tu Palabra Y para llevarnos a perfección Recibe nuestra adoración, Señor Recibe nuestra alabanza Recibe nuestra gratitud También recibe Padre Los diezmos, las ofrendas Que tu pueblo Ha traído al alfolí Tu bendices Señor Cada corazón, cada vida Señor tu bendices cada economía Cada familia representada En este lugar Nuestras casas, nuestro hogar Nuestro vecindario, nuestros vehículos Señor, nuestro trabajo Todo recibe bendiciones En nuestras vidas De parte de ti, bondadoso Padre Celestial, muchas gracias En el nombre de Jesús Nuestro amado Señor y Salvador Amén, amén Tomen asiento Mis hermanos Nuestros hermanos diáconos recogerán La ofrenda Diremos nosotros algún día Al terminar la lucha Yo Volaré Al don día Al terminar la lucha Yo Volaré A mi hogar A mi celeste hogar Yo volaré Yo volaré Oh gloria Yo volaré A mi hogar A mi celeste hogar Yo volaré Yo volaré Yo volaré Yo volaré Yo volaré A mi hogar A mi celeste hogar Yo volaré Al don día Al don día Al terminar la lucha Yo volaré Yo volaré Yo volaré, yo volaré, yo volaré, a mi hogar, a mi celestial hogar, yo volaré. Algún día, algún día, al terminar la noche, yo volaré, a mi hogar, a mi celestial hogar, yo volaré. Yo volaré, yo volaré, yo volaré, a mi hogar, a mi celestial hogar, yo volaré. Yo volaré, yo volaré, yo volaré, a mi hogar, a mi celestial hogar, yo volaré. Gloria, gloria a Dios, lo creemos con todo el corazón, lo cree usted, amén, amén. Algún día, al terminar la lucha, yo volaré, sí Señor, el Señor lo ha dicho, y así será. Gloria, gloria a Dios. Hay un aviso, el día miércoles 15, feriado, de este domingo al miércoles que viene. Feriado, y ese día miércoles, a las 5 de la tarde, 17 horas, Santa Cena. Y se le avisa para que usted le vaya avisando a algunos que no vienen a reunión, no han venido este último tiempo. Entonces, le vamos corriendo la voz y todos sepamos y estemos orando, porque el miércoles 15, feriado, a las 5 de la tarde, Santa Cena. Y dice en la nota, nuestra hermana Margarita Quiñones pide la oración por un bebé recién nacido, ya que tiene que ser sometido a una operación al corazón, para que Dios tome el control de todo. Gracias. Hola, novia preciosa, comprada a precio de sangre. Les pido... Dice, les pido la que... Oremos en amor por mi primo Andrés Valdivia Pérez y mi hermano Javier Antipe Pérez. Y los amo. Gloria a Dios. Chalón mis hermanos, nuestra preciosa hermana Solange manda muchas bendiciones a sus hermanas y hermanos y que extraña el compañerismo de las hermanas y que está orando por nosotros y que nosotros estemos orando por ellos y que Dios les bendiga. Amén, amén. No alcanzó a escribir una nota. Dios para llegar a este lugar y tú nos llenas de bendiciones en este lugarcito. Amén, amén. Cuando venimos enfermos, venimos creyendo que aquí seremos sanados para tu gloria. Porque hay un pueblo que está débil, tal vez en su cuerpo, en su espíritu, en su alma. Amén, amén. Señor, y aquí estamos creyendo que para ti no hay imposibles, creyendo que en la cruz del Calvario tú venciste por cada uno de nosotros. Amén. Tu preciosa sangre fue derramada, tu preciosa sangre fue derramada para darnos vida, vida en abundancia, para darnos salvación, vida eterna, para sanarnos también, Señor, para redimir nuestras vidas. Todo lo has hecho tú, bondadoso Padre, gracias por enviar a tu hijo, tu único Señor, el unigénito de Dios vino a pagar el precio por nuestros pecados. Amén. Y a darnos vida, y a darnos sanidad, a darnos salvación. Amén. Gloria a Dios para siempre. Señor, nos acordamos de este vedito que tiene que ser operado. Tú escuchaste, Señor, esa nota. Padre amado, oramos que tomes el gobierno de las manos de esos médicos, si es que ellos deben operarlo. Tu gracia sea allí, Señor, en esa sala de operaciones. El ángel del Señor, acampando alrededor de ese pequeño. Y que su familia sepa que para ti no hay imposibles. Que tú eres el único y solo Dios, el gran sanador, nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Oramos por nuestra hermana Rebeca Lemus, Señor, que se encuentra delicada de salud. Ayúdala, bondadoso Padre, a nuestra anciana, bondadoso Señor. Ayúdala, bendícela, sánala para tu gloria, Señor. Tome el gobierno de su estómago, Señor. Algo está sucediendo con ella. Tu gracia sea con ella. Tu amor, tu misericordia, Señor amado. Que el ángel del Señor bendiga todo su ser. Ese es nuestro deseo. Bondadoso Padre, bendice a nuestra hermana Solanz, que nos echa de menos allá en Brasil. Nuestro hermano Andrés, Señor, bendice su vida, sus corazones. Nosotros nos mantendremos orando por ellos, por todos nuestros hermanos que en la lejanía nos ven, nos conocen. Son nuestros hermanos, Señor. Y oramos por cada uno de ellos cuando tenemos la ocasión de hacerlo. Señor, que ellos se mantengan tirando y creyendo en ti, bondadoso Padre. Ese es nuestro deseo. Gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor. Levantamos nuestros brazos al cielo, bondadoso Padre Celestial. Oramos por estas peticiones, Señor. Tú conoces cada una de ellas. Tú sabes, Señor, quién está pasando por alguna apretura, por alguna enfermedad, por algún problema, por alguna batalla, alguna lucha. Tú conoces todas las cosas, Señor. Cuando alguien toma un pedazo de papel, un lápiz y en fe se dispone a escribir una nota, Tú ya estás allí, Señor, porque Tú conoces todo desde antes del principio. Y Tú honras esa fe, bondadoso Señor. Así lo creemos cada uno de nosotros. Bendice, Señor, y honra cada persona que escribió una nota, la cual hemos leído en este lugar y deseamos, Señor, que Tú te hagas presente en sus vidas, que seas bendiciendo cada corazón necesitado, cada vida, Señor, necesitada y hambrienta de Ti. Nosotros levantamos los brazos al cielo, diciendo que también te necesitamos a cada instante, Señor. Alguno vino enfermo y está creyendo que de aquí se va a ir sano para la gloria de Jesucristo, porque allá en la cruz del Calvario Tú nos sanaste, Señor amado. Tú nos hiciste libre allí, Señor, a través de Tu preciosa sangre. Gracias, muchas gracias te damos, Señor. Tú nos diste vida allí, Señor, y vida en abundancia a cada uno de nosotros. Muchas gracias, bondadoso Padre Celestial. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro sanador. Señor, oramos por Tu Palabra, a la cual vamos a entrar en este instante. Queremos que bendigas a Tu siervo, Señor, nuestro pastor. Que lo ayudes en la predicación de Tu Palabra, que tomes completo dominio suyo, Señor. Desde la mollera a la planta de sus pies, saca todo estorbo en su vida, Señor, en su cuerpo. Y que Tu Palabra fluya libremente a través de Él hacia cada uno de nosotros. Y se mueva a través de nuestras avenidas, Señor. Señor, limpiando nuestros canales, sacando toda cosa que estorba en cada uno de nosotros. Y caiga en buena tierra, allí en lo profundo de nuestro ser. Y que haga vida para la gloria de Dios. Gracias te damos, Señor amado. Bendice al pueblo que nos ve en algún lugar del mundo. Que Tu gracia sea con ellos también, así como eres con nosotros aquí, Señor. Las mismas bendiciones caigan sobre aquellos que estarán viendo este mensaje, escuchándolo. Señor, bendice cada alma, cada corazón. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén, amén. Gloria a Dios. Dele un gran aplauso al Señor Jesucristo. De ese ánimo. El Señor tiene todo el poder. Para recibir Su Palabra diremos, Cuando veo que este es el fin de todas las cosas. Cuando veo que este es el fin de todas las cosas. Mi oh, mi vida, oh Dios, me falta tanto. Entonces, llamo Señor. Señor, ayúdame. Si el que te desvino para vencer, Segunda para vencer, Y pondrá su fuerza en mí Si el bello amor Regresos tendrás de aquí Porque conformaré Con nada menos De la vida de Cristo en mí No me conformaré Hasta que pueda saber Que de mí ya no queda nada No me conformaré Con una emoción Con una vida de rey No me conformaré No me conformaré A este mundo Yo no pertenezco a Él Si el me predestinó Para vencer Él tomará mi vida Y pondrá su fuerza en mí Si el me llamó Él me sostén Él me sostén hasta aquí No me conformaré No me conformaré A este mundo Y pondrá su fuerza en mí Yo no me conformaré Y cuando veo Lo que es de sentir De todas las cosas Yo no me conformaré Él no me conformaré Yo no me conformaré Yo no me conformaré Yo no me conformaré Él 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 no me conformaré Con una emoción Con una vida Con una vida De religión Yo no me conformaré Yo no me conformaré Se me predestinó para vencer Retomará mi debilidad Y pondrá su fuerza en ti Se me llamó, el me sostiene hasta el fin Se me llamó, el me sostiene hasta el fin Se me llamó, el me sostiene hasta el fin Amén Gloria Te damos la gloria, te damos la honra Te damos la alabanza Por este día nuevo que tú nos has dado Por esta esperanza gloriosa De quedarnos del lado de tu palabra Te rogamos, te suplicamos Señor En esta tarde que tú nos guíes y nos ayudes Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Vamos a leer la palabra